¿Te has preguntado alguna vez que criaturas se esconden en las profundidades inexploradas del océano? ¿Qué animales acechan en las sombras, aguardando ser descubiertas? Sumérgete con nosotros en un viaje hacia lo desconocido, donde la realidad supera cualquier fantasía. Prepárate para explorar un mundo fascinante bajo las olas, donde cada criatura es una joya única de la naturaleza. Bienvenido a un reino de misterio y maravilla. ¿Te imaginas encontrar en las profundidades abisales del océano a una criatura tan intrigante como el Basket Star o estrella de la canasta? Esta extraña figura invertebrada es una verdadera maravilla submarina. Imagina sumergirte a más de 548 metros de profundidad y encontrarte con el Basket Star. Sus brazos retorcidos y giratorios, algunos tan largos como un autobús, adorando nados con pequeños ganchos afilados, lo convierten en una criatura verdaderamente única. Su dieta principal consiste en zooplankton, pero su apariencia y habilidades van mucho más allá. ¿Sabías que si un depredador logra dañar uno de sus brazos, el Basket Star puede regenerarlo? Algunos lo llaman Many Krakens, en alusión a los temibles Krakens de las leyendas marinas. ¿Te imaginas un Basket Star del tamaño de un edificio? Sería una verdadera pesadilla acuática. Siguiendo en nuestra lista, nos encontramos a uno de los animales más impresionantes de Japón, el cangrejo gigante japonés, un fascinante crustáceo de cápodo que habita en las profundidades del océano pacífico y las costas japonesas. Su nombre en japonés, Taxigani, significa cangrejo de patas largas, y vaya que son largas, sus patas pueden medir más de 2 metros de longitud, lo que, sumado a su cuerpo relativamente pequeño, le otorga un diámetro total de 4 metros. Es el artrópodo vivo más grande del mundo en términos de longitud. Aunque su cuerpo es pequeño en comparación con sus patas, su peso puede superar los 20 kilogramos. Se cree que estos cangrejos pueden vivir más de 100 años, aunque en cautiverio su esperanza de vida se reduce a unos 70 años. Sus pinzas son extremadamente poderosas y pueden inyectar pequeñas dosis de un anticoagulante para defenderse de los depredadores. Su color es naranja con puntos blancos a lo largo de las patas. Son ciegos, pero tienen un oído muy desarrollado y pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas. Para camuflarse, se adhieren a restos que encuentran en el mar, lo que les da el apodo de cangrejos decorativos o cangrejos enmascarados. Un animal totalmente inofensivo, pero con un aspecto aterrador y extraordinario a la vez. Sumérgete en el fascinante mundo de los sifonóforos, un orden de cnidarios hidrosoos que forman colonias flotantes. Imagina un grupo de individuos, llamados oides, unidos en una comunidad cooperativa. Cada uno tiene una tarea específica, algunos son cazadores, otros defensores y otros se encargan de la reproducción. Estas colonias flotan gracias a dos ingeniosas estructuras, los neumatóforos, vejigas llenas de gas similares a las de la carabela portuguesa, y los nectóforos, campanas natatorias también llenas de gas. Algunos sifonóforos pueden alcanzar longitudes increíbles de hasta 45 metros, convirtiéndolos en gigantes del océano. Con una apariencia gelatinosa y tentáculos que pueden extenderse hasta los 45 metros, los sifonóforos son depredadores formidables equipados con células urticantes que liberan veneno al contacto. Estas criaturas son una parte fundamental del holoplánton marino, especialmente abundantes en mares cálidos y templados, poblando los océanos con su presencia misteriosa y majestuosa. Adéntrate en el fascinante mundo de los pirosomas, criaturas misteriosas y espectaculares que pueblan las profundidades de los océanos. Los pirosomas, del género pirosoma, forman colonias cilíndricas o en forma de cono que pueden alcanzar impresionantes longitudes de hasta 18 metros. Cada colonia está compuesta por cientos o miles de individuos, llamados oides, que trabajan en perfecta armonía. Cada zoide, del tamaño de unos pocos milímetros, se integra en una túnica gelatinosa común que conecta a todos los individuos. A través de un elaborado sistema de filtración, los pirosomas capturan células de plantas microscópicas para alimentarse, generando un flujo continuo de agua a través de la colonia. Estos tunicados taliáceos coloniales son plantónicos, lo que significa que sus movimientos son en gran parte controlados por las corrientes oceánicas. Sin embargo, cada colonia puede moverse lentamente mediante un proceso de propulsión a chorro, creado por el batido coordinado de los cilios en los oides. Los pirosomas son conocidos por su bioluminiscencia, emitiendo un resplandor azul verde brillante y duradero que ilumina las profundidades marinas. A menudo llamados albas de fuego, estos misteriosos seres son un espectáculo impresionante para los marineros que los encuentran en alta mar. A partir de este momento, no solo exploraremos criaturas extrañas, sino también aterradoras, ya sea por su tamaño, aspecto o su intrigante biología. Comenzamos con Nomuras jellyfish, una medusa de gran tamaño que desafía nuestra comprensión del océano. Cuando está completamente desarrollada, Nomuras jellyfish alcanza un tamaño asombroso, con un diámetro que supera la altura promedio de un ser humano. Puede llegar hasta los dos metros de diámetro y pesar hasta 200 kilogramos. Esta criatura colosal habita principalmente en las aguas entre China y Japón, concentrándose en el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental. Sus movimientos estacionales, especialmente durante los meses de junio y julio, están marcados por migraciones larvales a través del Estrecho de Tsushima. Entre 1989 y 2009, se observó un preocupante aumento en las floraciones poblacionales de Nomuras jellyfish. El cambio climático, la sobrepesca y la modificación costera podrían ser los culpables, proporcionando condiciones óptimas para su proliferación. Las medusas poseen una intrincada biología, con músculos estriados que desempeñan un papel vital en su movilidad. Estos músculos, expresados en la campana de la medusa, revelan una adaptación sorprendente a su entorno oceánico. Prepárate para descubrir a Depstaria enigmática, una criatura que parece haber emergido de otro planeta con su aspecto verdaderamente extraterrestre. Sumérgete en las profundidades del océano y explora los misterios de esta medusa gigante que desafía nuestra imaginación con su forma peculiar y su enigmático estilo de vida. Con una campana ancha y delgada que puede alcanzar hasta 60 centímetros de diámetro, Depstaria enigmática se desliza con gracia a través de las aguas. Su transparencia revela su compleja estructura interna mientras se mueve con una elegancia enigmática. Estas criaturas enigmáticas se encuentran en los mares antárticos y cercanos a la Antártida, así como en aguas cercanas al Reino Unido y el Golfo de México. Prefieren las profundidades oscuras, habiendo sido avistadas entre los 600 y 1.750 metros bajo la superficie. Depstaria enigmática desafía las convenciones al carecer de tentáculos, adoptando un estilo de vida solitario y singular. Su gran campana sirve para locomoción y alimentación, con un intrincado sistema gastrovascular que distribuye nutrientes por todo su cuerpo. Pero, ¿qué otros secretos aguardan en las profundidades del océano, esperando ser descubiertos? Quizás hayas visto imágenes de criaturas misteriosas, largas y escurridizas en memes o vídeos de terror, pero ¿alguna vez te has preguntado qué son realmente? Te presentamos a los enigmáticos calamares gigantes del género magnapina, que desafían nuestra comprensión de las profundidades del océano con su morfología única y su hábitat oscuro y misterioso. Los magnapenasqueds destacan por sus extremadamente largos brazos y tentáculos, que pueden alcanzar entre 4 y 8 metros de longitud. Estos apéndices se curvan en ángulos, creando una apariencia única de codos, agregando un aire aún más misterioso a estas criaturas. Aunque todavía se desconoce cómo se alimentan, se cree que los magnapenas son los únicos calamares conocidos que habitan la zona adal, con avistamientos a profundidades de hasta 6.212 metros bajo la superficie del mar. ¿Qué secretos esconden estas profundidades desconocidas? En resumen, los magnapenasqueds son criaturas fascinantes y enigmáticas que despiertan nuestra curiosidad sobre los rincones más oscuros y desconocidos de nuestros océanos. ¿Qué más nos espera en las profundidades abismales del océano, esperando ser descubierto? Desde mi infancia, el tiburón de las profundidades ha sido una de las criaturas que más me fascinaron y aterraron. Sin embargo, a medida que crecí, descubrí la belleza única de esta especie. Con un cuerpo largo y cilíndrico que puede alcanzar más de dos metros de longitud, el tiburón de las profundidades presenta una apariencia primitiva y misteriosa. Sus seis pares de hendiduras branquiales adornadas con volantes en la garganta añaden un toque único a su aspecto similar al de una anguila. Considerado un fósil viviente, el tiburón de las profundidades se alimenta principalmente de calamares, tiburones más pequeños y peces óseos. Su migración vertical diaria y su técnica de caza enroscándose alrededor de una roca son comportamientos fascinantes que revelan su adaptación única al ambiente oscuro de las profundidades oceánicas. Como vivíparo aplacental, las crías del tiburón de las profundidades se desarrollan dentro del cuerpo de la madre sin una placenta. Con un periodo de gestación de hasta tres años y medio, este tiburón da a luz a camadas de dos a quince crías que emergen de sus cápsulas de huevo en el útero. El frill shark se encuentra en regiones del Atlántico y el Pacífico, principalmente en aguas de la plataforma continental exterior y la pendiente continental superior. Aunque puede vivir a profundidades extremas de hasta 1.570 metros, es más comúnmente avistado entre 50 y 200 metros de profundidad. El tiburón de las profundidades es una especie hermosa y fascinante que ha sobrevivido durante millones de años en los oscuros abismos del océano. Su aspecto primitivo, su comportamiento único y su misteriosa reproducción lo convierten en una criatura verdaderamente asombrosa. Recuerden que el océano es un vasto y maravilloso mundo lleno de sorpresas y belleza, y siempre hay más por descubrir. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para mí, así que los invito a compartir sus pensamientos y sugerencias. Juntos, podemos seguir explorando y aprendiendo más sobre nuestro asombroso planeta. Si les gustó este contenido y desean ver más videos como este, les agradecería mucho si se suscriben al canal y dejan su like. Y recuerden, sus comentarios son la mejor parte de este viaje, me encanta leerlos y responder a cada uno de ustedes. Hasta la próxima aventura, y que los mares sigan siendo fuente de inspiración y asombro.